A Trindade le dijeron, usted va a jugar de 5 y 8, ya dije esto. Cuando fue a firmar la firma de contrato y todo, 5 y 8 es lo que necesita. El puesto de 5 está Sousa, y le fue bien a Sousa, mejor como 5 que como 8. Si Barcelona va a jugar con Gaibor, Trindade y Sousa, jugará sin enganche, no jugará Díaz. Porque jugar con dos extremos, un 9, ahí están los 3 y 3 medio campita, 4-3-3, sin enganche. Y a Díaz hay que hacer un espacio. Díaz, o juega de entrada o juega de salida, pero hay que hacer un espacio. Ahora, en el fútbol ecuatoriano, donde las defensas son muy rígidas y van al choque permanente, no creo que el técnico vaya a arriesgar mucho, porque Barcelona es sí o sí, y llega a clasificar a la final. De lo contrario, esto huele a algo que no le gusta a la gente, y no voy a dar el nombre. Pero Trindade, cuando lo fueron a contratar, le dijeron 5-8. Ahora, en el fútbol no hay posiciones estáticas, salvo el 5. Porque si usted no tiene un 5, un 5 ancla clavado, que sepa que no tiene que ir por acá ni por allá, porque si no deja la descubierta una plataforma de lanzamiento delante de la media luna, y lo fusilan a los centrales, el 5 es el relevo inmediato para meterse entre los centrales. No todos, porque Sousa no tiene buen cabeceo, no lo veo que se mete mucho entre los centrales. Pero sí amplía la línea cuando los laterales cruzan de mitad de cancha hacia adelante. El lateral a recuperar es Pineda, el otro es Perlaza, número opuesto. En la mitad de la cancha, el jugador fusible es el que está faltando. Ojo, y esto lo conversé en algún momento con Damián Díaz. Damián necesita más jugadores de marca que le lleven la pelota. Porque Portocarrero cuando juega, no marca, es lindo cuando lleva el balón de viaje ofensivo, vamos todos al ataque muchachos, y ¿quién queda atrás marcado? Regresa, quien vuelve también. ¿Quién marca? Porque Barcelona tiene un defecto también, que ojalá los corrige el profesor López. Marcar en posesión significa que cuando el equipo está al ataque, los de atrás tienen que tomar hombres, no zona. Y en muchos partidos donde le hicieron goles, ellos tomaban zona. Es decir, estos son los centrales, y estaban esperando acá el 9 y el 7 adversario que reciban la pelota para cubrir a quien le toque. Y esa es una de las cosas a corregir también por parte de los centrales. En los últimos partidos se lo vio a Quiñones haciendo hombres. Marcar en posesión, es decir, el equipo atacando, tomaba hombres. No le fue mal, no le fue mal a Quiñones. Estuvo por allí algún error, es chico todavía, no le fue mal. Pero Trindade, si juega con Gaibor y juega con Sousa, no le está haciendo la alineación al técnico. Es simplemente una interpretación antes, no juega y hay que darle un espacio. Que tenga éxito, que tenga éxito, que le vaya muy bien. También digo, yo estoy en un jugador de Barcelona.